Estudia, trabaja y cuida tu vida, evita los vicios, los pleitos y el sida Muchos que se creen muy bacanos son suicidas, pobres almas confundidas y perdidas Estudia, trabaja y cuida tu vida, no hagas llorar a tu madre querida Muchos que se creen muy bacanos son suicidas, no viven la mitad de sus pérdidas Así es hermanos, la calle está llena de fulanos, sutanos y menganos que presumen de bacanos También hay perencejos que no escuchan consejos, por eso es que se mueren lejos de ser viejos Duele realmente saber que diariamente tantos adolescentes perecen prematuramente Son delincuentes, hijos desobedientes, tremendos y violentos que tienen la mente Llena de las vanidades de la calle, se creen ser muy bacanos pero escucha este detalle El vicio, la violencia y la promiscuidad, los llevan a la tumba muy tempranedad Estudia, trabaja y cuida tu vida, evita los vicios, los pleitos y el sida Muchos que se creen muy bacanos son suicidas, pobres almas confundidas y perdidas Estudia, trabaja y cuida tu vida, no hagas llorar a tu madre querida Muchos que se creen muy bacanos son suicidas, no viven la mitad de sus pérdidas vidas Algunos quieren ser Don Juanes y Casanovas y no quieren una mujer, las quieren todas Estos son los que suelen morir asesinados por un furioso esposo que ha sido engañado Si no los mata el marido del amante, los mata el sida Otro final espeluznante, algunos llegan hasta a ser homicidas Pues al marido del infiel mujer quitan la vida Son muchos delitos, son muchos pecados, son muchos errores, chico ten cuidado Recuerda que Dios no puede ser burlado, Él lo sabe todo y lo tiene anotado Estudia, trabaja y cuida tu vida, evita los vicios, los pleitos y el sida Muchos que se creen muy bacanos son suicidas, pobres almas confundidas y perdidas Estudia, trabaja y cuida tu vida, no hagas llorar a tu madre querida Muchos que se creen muy bacanos son suicidas, no viven la mitad de sus pérdidas vidas Ahora voy contigo que estás estudiando, trabajando, cuidando tu vida y evitando El vicio, la violencia y el sida procurando, ser alguien en la vida, el tiempo aprovechando Felicidades, Dios te bendiga, síguete esforzando No importa cuán difícil luzca, síguelo intentando pa'lante Sin quien sea, sin lo que sea, Dios y tú son suficientes, basta que lo creas No te rindas, pero sigue avanzando hacia la meta Lucha por tu corona como un verdadero atleta Ignora y perdona a quien de ti se pula y te rechaza Principalmente si te pasas en casa Estudia, trabaja y cuida tu vida, evita los vicios, los pleitos y el sida Muchos que se creen muy bacanos son suicidas Pobres almas confundidas y perdidas Estudia, trabaja y cuida tu vida, no hagas llorar a tu madre querida Muchos que se creen muy bacanos son suicidas, no viven la mitad de sus pérdidas vidas B. Wallace B. Wallace M. L. V. Ninguna palabra corrompida Efesios 4.29 Bless Studio B. S. El Ideólogo Pastor Reina Esther Marte Melanie Wallace Adiós Gracias por ver el video.